Vamos a lo que es la exportación de ganado que está haciendo Uruguay, porque por ejemplo la Sociedad Ganadera San Salvador realizó la exportación de un toro con destino a Argentina que será encargado por ejemplo de la producción de semen por una empresa argentina que lo compró en exclusividad para toda la región. Rodrigo Fernández nos explica al respecto. El origen Sociedad Ganadera San Salvador es el toro que tiene como puedo bien hecho, nacido y criado en San Salvador, fue gran campeón de Durazno en 2016, concurrió el Prado acá de dos años, fue el primer premio de categoría. El toro está en sociedad con Esperanza Bruy, ya que ellos adquirieron en una galangus, otra perla para la galangus, para el material que se vende, adquirieron la madre, el 50% de la madre hace un par de años. Bueno, este, y así es, el toro está en la cuarentena exactamente ahora y luego cruzaría la rubeta para prepararse para Palermo. El toro, el negocio del toro es con la firma Reproductores SRL, una firma de comercialización de venta de semen, donde adquirieron los derechos de venta de semen del toro para toda la región. ¿Se trata de la parte genética como fundamento principal de esto, más allá de lo que es Palermo? Sí, yo creo que ya, este, que una empresa argentina se fije en un toro uruguayo, este, no es normal, este, no sé si hay antecedentes, con el volumen de toros que hay allá, de excelente calidad, este, no, catálogos argentinos, uno, uno, este, ve muchísimo toro argentinos, americanos, pero, bueno, vamos a tener un uruguayo el año que viene y va a ser este toro, ya se está divulgando en Palermo 2017, en el stand, ya se está divulgando su semen, ya que el toro ya está congelando semen en Argentina, ¿no?, para poder vender a la región. ¿Esto es un puntapié, Rodrigo, para comenzar a exportar la genética uruguaya de esta magnitud? Puede ser, yo decía que Uruguay tiene mucho para aportar en el tema Angus, este, en el tema Hereford ya lo hemos hecho, este, pero soy, soy consciente que el nivel de Hereford es, es, es superior al argentino, entonces, este, es muy fácil acceder, pero, pero estamos hablando de la mejor pista de Angus del mundo, que es Palermo para mí, a nivel de Angus, entonces, este, es muy difícil acceder a ese mercado, eh, pero Uruguay ha levantado tanto su nivel acá en Angus que, que, y se trabaja de una manera distinta, este, sobre todo los EPD, este, todos los muy completos datos EPD, y esto fue un gancho importante para que ese toro llegue a ese catálogo argentino, ¿no?